Este día inicia el segmento de alto nivel aquí en la cumbre de cambio climático, en donde se espera que realmente los países desarrollados respondan, en la misma forma en que los países en vías de desarrollo hemos respondido aprobando el Acuerdo de París, ratificándolo en nuestras respectivas asambleas legislativas. ¿Qué pasa con los acuerdos pre-2020? Mientras tanto se implementa el Acuerdo de París a partir del 2020, los países seguimos padeciendo los efectos del cambio climático. Aquí estamos también para discutir sobre el Fondo Verde del Clima. No es posible que se siga manteniendo el criterio de que se excluya del Fondo Verde del Clima a los países de renta media como El Salvador. Ese no es un criterio para el Fondo Verde del Clima. No debe ser un criterio para el Fondo Verde del Clima. Aquí lo que queremos son financiamientos oportunos para países como los nuestros que están padeciendo y sufriendo los impactos del cambio climático.